Música Que viven las cordilleras, que viven las cordilleras Pastellando mis ovejas, pastellando mis ovejas En neblina y agua cero, en neblina y agua cero Cuando mis perros ladraban, cuando mis perros ladraban La policía llegaba Mis chocitas las quemaron Mis chocitas las quemaron Mis cositas se llevaron Mis cositas se llevaron Comidita no comía Comidita no comía Solo agüita yo tomaba Solo agüita yo tomaba Calvita yo no tenía Calvita yo no tenía Comidita me obligaba Comidita me obligaba Si con esto a Dios Hermosita no Si con esto a Dios Hermosísimo no Te quedas en tu casa Voy a padecer Por eso yo Defiendo la tierra Defiendo el agua Eso es vida Yo no tengo miedo al poder De las empresas Seguirán luchando Y los compañeros que murieron En Celendín y en Bambamarca Y por todos Que estamos en lucha en Cajamarca Aplausos 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 Gracias por ver el video